¡No! ¿Conciencia y se vale? ¡No! ¡Pulo y cadera! ¡Dani hay que darle! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No te vas a cambiar! ¡No! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡No me bajas! ¡No es una organización!